Página 76 El arte y la ciencia de una vida baja en carbohidratos, por Jeff Olek y St. F. Mufinney. Una guía experta para hacer que los beneficios de la restricción de carbohidratos que salvan vidas sean sostenibles y agradables. Sección 2 Perspectiva Capítulo 3 La historia moderna de la restricción de carbohidratos 3.4 Robert C. Atkins, una revolución construida sobre roca histórica A principios de la década de 1960, el Dr. Robert C. Atkins, un cardiólogo formado en el Cornell Medical College y que ejercía en la ciudad de Nueva York, se puso a sí mismo en una dieta baja en carbohidratos y perdió fácilmente el peso que antes le había costado perder. Al recomendar esta dieta a otros, observó que ellos también lograron perder peso. Pronto construyó una importante práctica clínica en la que perfeccionó el uso de la restricción de carbohidratos en la dieta como herramienta terapéutica. En retrospectiva, el momento del Dr. Atkins podría haber sido mejor. La década de 1970 probablemente no fue la mejor época para ensalzar las virtudes de las dietas muy bajas en carbohidratos. Esto se debe a que el consenso general sobre nutrición liderado por el Dr. Frederick Starr en Harvard y el Dr. Theodore Van Itaille en Colombia retrataron cada vez más las dietas bajas en carbohidratos como más peligrosas que las dietas altas en grasas. Para hacerlo, necesitaban ignorar un trabajo contemporáneo considerable del Dr. John Jutkin del Queens College en Londres y la doctora Charlotte Young en Cornell, cuya investigación posiblemente influyó en el Dr. Atkins, quien se formó en Cornell. Estos y otros científicos respetados habían demostrado una pérdida de peso segura y rápida con reducción del hambre mediante la prescripción de dietas bajas en carbohidratos sin restricción de brasas. Pero al igual que el Dr. Anler, estas voces científicamente creíbles no fueron rival para los tres. Starr e Iván Itaille Ellos también fueron aplastados o ignorados. La pregunta es, ¿de qué influencias o quiénes apoyaban a estos doctores para que sus ideas prevalecieran? Dado este clima académico hostil, estar en la práctica privada fue claramente una ventaja para el Dr. Atkins. A diferencia de los profesores universitarios como John Jutkin que necesitan subvenciones y artículos publicados, Atkins no dependía de los comités de consenso, el sistema de revisión por pares utilizado por los NIH, para las subvenciones de investigación o de los editores de revistas que decidían qué artículos aceptar o rechazar. Como resultado, estaba menos inhibido que sus contemporáneos académicos y, por lo tanto, menos propenso a ser aplastado. Y, aunque el Dr. Atkins fue tildado de hereje y charlatán por sus colegas médicos contemporáneos, sus libros llegaron a millones. En 1972, el Dr. Atkins publicó su libro Diet Revolution, 17. Véase el libro, Atkins, R.C., Dr. Atkins Diet Revolution. 1972, Nueva York, David Geico. En él, aprovechó su década de experiencia clínica con la dieta baja en carbohidratos, una valiosa experiencia clínica que muchos de sus críticos no tenían. Atkins afirmó que uno podía perder peso con su dieta sin pasar hambre, que los lípidos en la sangre y especialmente los triglicéridos mejoraban a pesar de una ingesta adecuada de grasas, y que las dietas equilibradas no funcionaban porque no lograban lidiar con la alteración subyacente en el metabolismo de los carbohidratos que se observa comúnmente en las personas obesas. Este libro vendió medio millón de copias en sus primeros seis meses, y la reacción fue tan dramática como predecible. Fredestare de Arbar describió, Cualquier libro que recomiende cantidades ilimitadas de carne, mantequilla y huevos, como lo hace éste, en mi opinión es peligroso. El autor que hace la sugerencia es culpable de mala praxis. Ted Van Itaille de Colombia denunció a la dieta Atkins en un editorial en JAMA en 1973, 18, declarándola llena de inexactitudes graves. Consulte el artículo 1 Crítica de los regímenes de reducción de peso cetogénicos bajos en carbohidratos. Una revisión de la revolución dietética del Dr. Atkins. JAMA, 1973. 224-10, p. 1415-9. En respuesta, testificando ante el comité selecto del senador Mgovern, el Dr. Atkins respondió, Es increíble y aberrante que, en los Estados Unidos del pleno siglo XX, un médico concienzudo deba poner en peligro su reputación profesional ganada con tanto esfuerzo por atreverse a sugerir que una víctima de la obesidad podría lograr cierto alivio eliminando los azúcares y los almidones. Y si se comprueba que eso es correcto, aún así, no tener credibilidad. Con ese intercambio, se trazaron las líneas de batalla y las polémicas se desarrollaron durante las siguientes tres décadas hasta la muerte del Dr. Atkins por una lesión en la cabeza causada por una caída. En ese periodo, el Dr. Atkins vendió decenas de millones de copias de sus libros, mientras que sus críticos defendieron firmemente la superioridad de los carbohidratos en la dieta sobre las grasas. Mientras tanto, científicos serios interesados en la evaluación objetiva de las dietas restringidas en carbohidratos encontraron que los NIH y otras agencias de subvenciones eran hostiles a sus solicitudes de investigación. El organismo defendía el alto consumo de carbohidratos, pero a la vez, obstaculizaba las investigaciones que buscaban demostrar la efectividad de la postura contraria, reducir el consumo de azúcar. Como resultado, se realizó poca investigación significativa para abordar las cuestiones importantes sobre la seguridad y la eficacia de la restricción de carbohidratos, y lo que se hizo quedó en la oscuridad. Para ejemplos de esto, vea el capítulo 12. TV escribe. Los detractores son testigos de los resultados favorables, y aún así, por tener el ego herido, persisten en censurar a los demás. Esto no sólo sucede en la medicina, también sucede en todo lugar de trabajo donde la envidia y los celos corroen el entendimiento. El viejo dicho nunca pierde su vigencia, siempre prevalece lo conveniente. Página 80 Artículo tomado de la red ¿Qué hay detrás de las afirmaciones? Por el personal de Mayo Clinic ¿Qué es la dieta Atkins? La dieta Atkins es un popular plan de alimentación bajo en carbohidratos desarrollado en la década de 1960 por el especialista del corazón, cardiólogo, Robert C. Atkins. La dieta Atkins restringe los carbohidratos, carbohidratos, mientras se concentra en las proteínas y las grasas. No los elimina, los distribuye en forma mesurada. La dieta Atkins tiene varias fases para la pérdida y el mantenimiento del peso. Comienza con un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos. La dieta de Atkins se llama formalmente el enfoque nutricional de Atkins. Se ha detallado en muchos libros y se le atribuye el inicio de la tendencia de la dieta baja en carbohidratos. ¿Cuál es el propósito de la dieta Atkins? El propósito de la dieta Atkins es cambiar sus hábitos alimenticios para ayudarlo a perder peso y no recuperarlo. La dieta Atkins también dice que es un enfoque saludable de la alimentación para toda la vida. Dice que es un enfoque saludable si desea perder peso, aumentar su energía o mejorar los problemas de salud, como la presión arterial alta o el síndrome metabólico. ¿Por qué podría seguir la dieta Atkins? Puede optar por seguir la dieta Atkins porque Disfrute de los tipos y cantidades de alimentos incluidos en la dieta. Quiere una dieta que restrinja ciertos carbohidratos para ayudarlo a perder peso. Los hidratos de carbono no se demonizan, no se eliminan de la dieta, solo aquellos que disparan los niveles de glucosa, y se opta por aquellos de absorción lenta, que le permitan al cuerpo manejar los picos de glucosa e insulina. Quiere cambiar sus hábitos alimenticios en general. Tiene preocupaciones médicas que cree que la dieta puede ayudar a mejorar. Está interesado en los productos relacionados con la dieta Atkins, como libros de cocina, batidos y barras. Consulte con su proveedor de atención médica antes de comenzar cualquier dieta para bajar de peso, especialmente si tiene algún problema de salud, como diabetes. ¿En qué consiste la dieta Atkins? El enfoque dietético principal de la dieta Atkins es consumir el equilibrio correcto de carbohidratos, proteínas y grasas para una pérdida de peso y una salud óptimas. La dieta Atkins señala que la obesidad y los problemas de salud relacionados, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, son culpa de la típica dieta estadounidense baja en grasas y alta en carbohidratos. La dieta Atkins dice que no es necesario evitar los cortes grasos de carne ni eliminar el exceso de grasa. Más bien, controlar los carbohidratos es lo importante. La dieta Atkins sostiene que comer demasiados carbohidratos, especialmente azúcar, harina blanca, pan de barra y otros carbohidratos refinados, genera muchos problemas. La dieta Atkins dice que el consumo de tales productos refinados, antinaturales o industrializados, conduce a desequilibrios de azúcar en la sangre, aumento de peso y problemas cardíacos. Con ese fin, la dieta Atkins limita los carbohidratos. La dieta Atkins anima a comer más proteínas y grasas. Pero la dieta Atkins dice que no es una dieta rica en proteínas. Como muchos planes de dieta, la dieta Atkins sigue cambiando. Ahora fomenta el consumo de más vegetales ricos en fibra y ha incluido cambios para satisfacer las necesidades vegetarianas y veganas. También aborda los problemas de salud que pueden surgir al comenzar una dieta baja en carbohidratos. Carbohidratos La dieta Atkins no requiere el conteo de calorías ni el control de las porciones. Sin embargo, necesitas hacer un seguimiento de tus carbohidratos. Utiliza un sistema llamado carbohidratos netos. Los carbohidratos netos son el contenido total de carbohidratos de un artículo menos su contenido de fibra. Por ejemplo, media taza, 4 onzas, de brócoli crudo tiene 2,3 gramos de carbohidratos totales y 1,3 gramos de fibra. Esto pone su valor neto de carbohidratos en 1 gramo. ¿Qué hace la fibra contenida en un alimento lleno de carbohidratos? La dieta Atkins dice que su enfoque de los carbohidratos quemará las reservas de grasa de su cuerpo, controlará su nivel de azúcar en la sangre y lo ayudará a lograr una salud óptima. Y la dieta Atkins dice que no te dejará con hambre o privaciones. Una vez que esté en su peso ideal, la dieta Atkins también explica que lo ayudará a encontrar su equilibrio personal de carbohidratos. El balance personal de carbohidratos es la cantidad de gramos de carbohidratos netos que puede comer cada día sin ganar o perder peso. Ejercicio La dieta Atkins afirma que el ejercicio no es necesario para perder peso. Pero establece que el ejercicio puede ayudar a mantener su peso estable y ofrecer otros beneficios para la salud. ¿Cuáles son las fases de la dieta Atkins? La dieta Atkins tiene cuatro fases. Dependiendo de sus objetivos de pérdida de peso, puede comenzar en cualquiera de las tres primeras fases. Fase 1 Inducción En esta fase estricta, eliminas casi todos los carbohidratos de tu dieta. Come solo 20 gramos de carbohidratos netos al día, principalmente de vegetales. En lugar de obtener aproximadamente la mitad de sus calorías diarias de los carbohidratos, como recomiendan la mayoría de las pautas de nutrición, solo obtiene alrededor del 10%. Las verduras de base, como los espárragos, el brócoli, el apio, el pepino, las judías verdes y los pimientos, deben representar entre 12 y 15 gramos de carbohidratos netos diarios. En esta fase, come proteínas, como pescado y mariscos, aves, carne, huevos y queso, en cada comida. No es necesario limitar los aceites y las grasas. Pero no puede comer la mayoría de las frutas, productos horneados azucarados, panes, pastas, granos, nueces o alcohol. Bebes al menos 8 vasos de agua al día. Permanece en esta fase durante al menos dos semanas, dependiendo de su pérdida de peso. Fase 2 Equilibrio En esta fase, sigue comiendo un mínimo de 12 a 15 gramos de carbohidratos netos como vegetales base. También sigues evitando los alimentos con azúcar añadido. Puede volver a agregar lentamente algunos carbohidratos que son ricos en nutrientes, como más verduras y bayas, nueces y semillas, a medida que sigue perdiendo peso. Permanece en esta fase hasta que esté a unos 4,5 kilogramos, 10 libras, de su peso ideal. En esta fase, poco a poco vas aumentando la gama de alimentos que puedes comer, incluidas frutas, verduras ricas en almidón y cereales integrales. Puede agregar alrededor de 10 gramos de carbohidratos a su dieta cada semana, pero debe reducirlos y deja de perder peso. Permanece en esta fase hasta que alcanza su peso ideal. Fase 4 Mantenimiento de por vida Pasas a esta fase cuando alcanzas tu peso ideal. Entonces sigues con esta forma de comer de por vida. Menú de un día típico en la dieta de Atkins Aquí hay un vistazo a lo que podría comer durante un día típico en la fase 1 de la dieta Atkins. Desayuno Aguacate relleno de huevo con prosciuto Las bebidas aceptables incluyen café, té, agua, refrescos de dieta y té de hierbas. Almuerzo Ensalada de col rizada y queso azul con aderezo de avellanas, junto con una bebida permitida. Cena Salmón y alcachofas al vapor con mayonesa casera de limón, junto con una bebida permitida. Aperitivos Por lo general, puede tener dos refrigerios al día. Los refrigerios pueden incluir un producto de la dieta Atkins, como un batido de chocolate o una barra de granola. O puede tomar un refrigerio simple como apio y queso cheddar. ¿Cuáles son los resultados de la dieta Atkins? Pérdida de peso La dieta Atkins dice que puede perder una gran cantidad de peso en las primeras dos semanas de la fase 1, pero también establece que esos no son resultados típicos. La dieta Atkins también señala que al principio puedo perder peso en agua. Dice que seguirás perdiendo peso en las fases 2 y 3 siempre y cuando no comas más carbohidratos de los que tu cuerpo puede tolerar. La mayoría de las personas pueden perder peso con casi cualquier plan de dieta que restrinja las calorías, al menos a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, los estudios muestran que las dietas bajas en carbohidratos como la dieta Atkins no son más efectivas para perder peso que las dietas estándar para bajar de peso. Y los estudios encuentran que la mayoría de las personas recuperan el peso que perdieron sin importar qué plan de dieta usaron. Debido a que los carbohidratos generalmente proporcionan más de la mitad de las calorías consumidas, la razón principal de la pérdida de peso con la dieta Atkins es una menor ingesta total de calorías al comer menos carbohidratos. Cualquier organismo que reduzca el consumo de hidratos de carbono Tiene que recurrir a consumir las grasas acumuladas. Algunos estudios sugieren que existen otras razones para perder peso con la dieta Atkins. Puede perder peso porque sus opciones de alimentos son limitadas. Y come menos, ya que las proteínas y las grasas adicionales hacen que se sienta lleno por más tiempo. Ambos efectos también contribuyen a una menor ingesta total de calorías. Beneficios de la salud La dieta Atkins dice que su plan de alimentación puede prevenir o mejorar condiciones de salud graves, como el síndrome metabólico, diabetes, presión arterial alta y enfermedades del corazón. De hecho, casi cualquier dieta que lo ayude a perder el exceso de peso puede reducir o incluso revertir los factores de riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. Y la mayoría de las dietas para bajar de peso, no solo las dietas bajas en carbohidratos, pueden mejorar los niveles de colesterol o azúcar en la sangre, al menos temporalmente. Un estudio mostró que las personas que seguían la dieta Atkins habían mejorado los triglicéridos, lo que sugiere una mejor salud cardíaca. Pero no se han realizado estudios importantes que muestren si tales beneficios se mantienen a largo plazo o aumentan el tiempo de vida. Algunos expertos en salud creen que comer una gran cantidad de grasas y proteínas de origen animal, como lo permite la dieta Atkins, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas o algunos tipos de cáncer. ¿Por qué dicen que el consumo excesivo de grasas y proteínas puede favorecer la aparición de cáncer? Pero no se sabe qué riesgos, si los hay, puede presentar la dieta Atkins a largo plazo porque la mayoría de los estudios al respecto han durado dos años o menos. ¿Cuáles son los riesgos de la dieta Atkins? La dieta Atkins dice que reducir los carbohidratos de forma extrema en la fase inicial del programa puede causar algunos efectos secundarios, entre ellos dolor de cabeza, mareos, debilidad, fatiga, constipación. Algunas dietas muy bajas en carbohidratos también restringen tanto los carbohidratos que hacen que no tenga suficientes nutrientes o fibra. Esto puede causar problemas de salud tales como estreñimiento, diarrea y náuseas. Sin embargo, comer carbohidratos ricos en fibra, granos integrales y ricos en nutrientes puede mejorar el perfil de salud de programas como la dieta Atkins. También es posible que restringir los carbohidratos a menos de 20 gramos al día, el nivel recomendado para la fase 1 de la dieta, pueda provocar cetosis. La cetosis ocurre cuando no tiene suficientes carbohidratos que se descomponen en azúcar, glucosa, para obtener energía, por lo que su cuerpo descompone la grasa almacenada. Esto hace que las cetonas se acumulen en su cuerpo. Los efectos secundarios de la cetosis pueden incluir náuseas, dolor de cabeza, fatiga mental y mal aliento. La cetosis es otro proceso biológico que requiere un enfoque separado y completo. Además, la dieta Atkins no es una buena idea para todos. Por ejemplo, la dieta Atkins recomienda que hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar la dieta si toma diuréticos, insulina o medicamentos orales para la diabetes. Además, las personas con enfermedad renal grave no deben seguir la dieta. Y las fases de pérdida de peso de la dieta no son adecuadas para las mujeres que están embarazadas o amamantando. Nadie debe automedicarse o recomendarse un plan de nutrición sin supervisión médica. Los métodos no son culpables, los que realizan las acciones son responsables. Una conversación sobre la dieta Atkins Con las dietas bajas en carbohidratos de moda, fue una gran noticia el mes pasado cuando un hombre de negocios de Florida que alguna vez fue desconocido presentó una demanda contra el patrimonio del doctor Robert Atkins, alegando que la popular dieta del difunto médico casi lo mata. Él dice que el plan de pérdida de peso alto en proteínas y grasas causó su enfermedad cardíaca. La demanda una vez más ha aumentado la presión sobre la dieta Atkins, volviendo a poner la controversia latente a fuego lento en el primer plano. ¿Qué tan saludable y qué tan seguro es? Jody Gorran, de 53 años, ha estado saturando las ondas de radio, criticando como la dieta adoptada por el difunto doctor Robert Atkins casi le cuesta la vida. Jody Gorran interpreta a David para el imperio Goliath de libros y productos que llevan el nombre de Atkins. Dice Jody Gorran Desde mi perspectiva, el doctor Atkins era un mentiroso. Pude haber sido un tonto, pero le creí. Creía que la dieta no era un peligro para mí. Su demanda, por lesiones personales y negligencia, es una que la gente de Atkins no está tomando a la ligera. Y la lucha, en el tribunal de la opinión pública de todos modos, podría ser bastante inquietante para los millones de estadounidenses que han optado por Atkins para ayudarlos a perder peso y mantenerse saludables. Dice Jody Gorran Lo peor que he hecho en mi vida fue seguir la dieta Atkins. Tan enojado como parece ahora, Gorran dice que estaba igualmente apasionado por la dieta cuando la comenzó hace tres años, inscribiéndose en la estrategia de Atkins de limitar los carbohidratos a favor de mayores cantidades de proteínas y grasas. Dice Eddie Magnus ¿Por qué elegiste a Atkins? Dice Jody Gorran Difusión de la edad media Empecé a ganar alrededor de una libra por mes No quería engordar Como muchos han atestiguado, Gorran encontró la dieta bastante atractiva Dice Jody Gorran Es bastante seductor cuando te dicen que puedes comer tarta de queso y todo el bistec y todo el tocino y puñados de huevos de gallina Dice Eddie Magnus Leí que comiste pastel de queso y pastrami Dice Jody Gorran Pastel de queso Sí, cada tres días, me encanta, me doy unos atascones de queso Pastel de queso en la dieta Atkins Dice que funcionó Tebe dice Pero, ¿qué cantidad de queso o carne es conveniente comer? Se trata de intentarlo, de no atiborrarse las tripas con lo que está permitido comer, porque el ser humano no es un cerdo, el ser humano es consciente de lo que hace y sabe si está bien o mal Si el médico me dice que puedo comer helado, no quiere decir que me voy a devorar cinco litros de helado de una sentada Tendría que padecer graves niveles de cretinismo Dice Jody Gorran Me puse musculoso Perdí grasa En dos o tres meses bajé las 10 libras que estaba buscando y seguí diciéndole a la gente, ¿esto es realmente algo? Hasta el punto en que me diagnosticaron una enfermedad cardíaca Gorran admite que hubo una gran señal de advertencia A los dos meses de comenzar la dieta, Gorran dice que su colesterol, que siempre se había mantenido cómodamente en la zona segura, alrededor de 150 De repente saltó peligrosamente alto, a alrededor de 230 Pero Gorran no fue a ver a sus médicos Él dice que estaba usando una edición de 1999 del libro más vendido de Atkins, La revolución de la nueva dieta Que advertía que algunas personas que hacen dieta podrían notar un aumento en su colesterol Atkins estimó el número en menos de uno de cada tres, y aconsejó que si ocurría un pico, deberían reducir el consumo de alimentos ricos en grasas y probar los bajos en grasas Dice Jody Gorran Pero luego dice, si no eres feliz, él usa la palabra feliz, con la dieta, no te molestes con ella Vuelva a la dieta Atkins regular, la disfrutará más Entonces, por un lado, levanta una bandera roja y, por el otro, la minimiza Yo tenía que hacerle caso, él es el experto, no yo Dice Eddie Magnus ¿No entra aquí el sentido común en términos de lo que deberías estar haciendo si ves que tu colesterol se dispara? Sea, que si te empiezas a sentir mal, no buscas ayuda médica Dice Jody Gorran Si un cardiólogo con 30 años de experiencia y 25.000 pacientes dice que uno siga controlando su colesterol y controlando su colesterol Nunca le dirá que tal vez, después de ver que su colesterol se mantiene alto, tal vez debería dejar la dieta Nunca dicen eso Como no lo dice, yo le sigo, yo le hago caso, aunque mi colesterol ande por las nubes Entonces, aunque Gorran dice que su colesterol se mantuvo relativamente alto, simplemente siguió tomando Atkins durante dos años más, hasta que un día Gorran estaba de vacaciones en la Gran Manzana Dice Jody Gorran Estaba en una tienda de delicatessen muy famosa en Manhattan con un sándwich de pastrami de una milla de alto, sin pan y una gran rebanada de pastel de queso al estilo de Nueva York Y esa podría haber sido la gota que colmó el vaso del corazón de este camello Gorran dice que de repente sintió fuertes dolores en el pecho Esta vez fue a un cardiólogo y las pruebas mostraron que tenía un bloqueo del 99% en una de las arterias principales de su corazón Inmediatamente se sometió a un procedimiento para abrir la arteria obstruida Su médico le dijo que si la obstrucción no se hubiera controlado, podría haber muerto de un ataque al corazón Dice Jody Gorran Él me dijo que dejara la dieta El cardiólogo de Gorran confirma que le advirtió que dejara a Atkins, pero le dijo a Dateline que no está seguro de que la dieta fuera la culpable Hay alguna enfermedad del corazón en la familia de Gorran Su hermana tuvo un ataque al corazón a los 59 años Pero Gorran dice que está tan seguro porque, por voluntad del destino, solo unos meses antes de comenzar la dieta Se hizo un escáner cardíaco y obtuvo un informe muy bueno Los resultados mostraron una puntuación de cero, lo que significa muy poco riesgo Dice Jody Gorran En los próximos 2 a 5 años, tenía un 95% de probabilidad de nunca tener una enfermedad cardíaca Dice Eddie Magnus Y luego fuiste a Atkins Dice Jody Gorran Y luego fui a Atkins Las acusaciones de Jody Gorran contra el difunto Dr. Robert Atkins y su compañía surgen irónicamente en un momento en que la dieta Atkins finalmente está ganando algo de respeto por parte de la comunidad médica Numerosos estudios científicos muestran que después de un año Las personas que siguen una dieta baja en carbohidratos pierden un poco más de peso que las personas que siguen una dieta baja en grasas y que, en promedio, su riesgo de enfermedad cardíaca en realidad disminuye Actualmente se están realizando estudios a más largo plazo Sin embargo, Jody Gorran está demandando, exigiendo que los libros y productos de Atkins publiquen advertencias claras de que, como él dice, para algunas personas la dieta Atkins puede ser peligrosa para su salud Dice Eddie Magnus Estás pidiendo dólar 15 mil Dice Jody Gorran Menos de 15 mil dólares Porque no es una cuestión de dinero No necesito el dinero Solo estoy en esto por la publicidad, tener un poco de fama Y ciertamente ha estado recibiendo una gran parte de eso Pero la gente de Atkins dice que es más como un truco publicitario, uno que dejará a los tribunales tan obstruidos como las arterias del pobre Jody Gorran Dice el Dr. Stuart Traher Oh, esta es una demanda frívola si alguna vez hubo una Este es un individuo que está haciendo esto por todas las razones equivocadas Está quedando como un orate, un tonto, vaya forma ridícula de perder tiempo de vida en estas banalidades El director médico de Atkins, el Dr. Stuart Traher, dice como prueba que no necesita mirar más allá de las personas que pagan las facturas Resulta que el caso de Gorran ha sido defendido, y está siendo pagado, por el Comité de Médicos por la Medicina Responsable Un grupo activista que promueve una dieta vegana sin carne, pescado ni lácteos Un enemigo declarado de Atkins, son las mismas personas que filtraron los registros médicos del Dr. Atkins después de su muerte y sugirieron que había muerto por su propia dieta, una afirmación que sus médicos cuestionaron Verónica Atkins dice No permitiré que nada, nadie, denigre a mi Bobby Y en una entrevista con Dateline, la viuda de Robert Atkins, Verónica, dijo que la campaña de desprestigio muestra que el Comité hará todo lo posible para menospreciar a su difunto esposo e impulsar su propia agenda Dice la señora Atkins Estas cosas son puras mentiras Son como los talibanes Son los talibanes vegetarianos Quiero decir, no debería insultar a los vegetarianos, pero son como los talibanes, esta gente Son desagradables Por su parte, Jody Gorran no se disculpa por reclutar a los llamados activistas veganos para que asuman su causa Dice que fue a ellos Dice Jody Gorran Han tenido éxito en generar la publicidad que yo nunca podría haber hecho por mi cuenta La gente dice que es un grupo de derechos de los animales No lo sé, y qué significa eso para mí Dice Eddie Magnus Les gustaría que todos dejáramos de comer carne Dice Jody Gorran Me gustan los animales, pero no veo que eso tenga ninguna influencia ni nada que ver con el tema de si Atkins sobrevendió o no la seguridad de su dieta Pero la gente de Atkins afirma que tiene mucho que ver con lo que debemos creer sobre Jody Gorran Incluso si se puede confiar en él Dice el Dr. Traher ¿Quién sabe que tan bien el señor? Gorran estaba siguiendo a Atkins ¿Quién sabe si pudo controlar sus carbohidratos? Tal vez, nunca la siguió, y no puede demostrar que lo hizo Dice Eddie Magnus Él dice que la estaba siguiendo religiosamente, pero solamente dice, no tiene pruebas Pero el Dr. Traher dice que aunque técnicamente se permite el CHSK que en el plan Atkins, en ninguna parte se sugiere que sea un alimento básico y que uno se ponga a tragar queso como cerdo todo el santo día Dice el Dr. Traher Sabes, he leído a Atkins He practicado Atkins durante cuatro años Y no sé cómo puedes hacerlo y comer tarta de queso tres o cuatro veces por semana, incluso haciendo tanto ejercicio como yo Dice Eddie Magnus Es suposición que la dieta Atkins nunca, bajo ninguna circunstancia, es dañina para las personas Dice el Dr. Traher Oh no, creo que lo que estamos viendo es que no hay un enfoque nutricional que funcione para todos Dice Eddie Magnus ¿Puede ser peligroso para algunas personas? Dice el Dr. Traher Creo que ahora estamos aprendiendo que cualquier enfoque nutricional puede ser contraproducente para algunas personas No sé cómo se atreven a ponerse a dieta sin consultar a un médico Dice Eddie Magnus No te gusta esa palabra, peligroso Dice el Dr. Traher Sabes, creo que el desafío con peligroso es cuando hacemos afirmaciones basadas en anécdotas Creo que cuando observamos los estudios científicos, el enfoque es uno que se ha considerado seguro para las personas Curiosamente, el lenguaje que Goran encontró ofensivo, la frase, si no eres feliz, no te molestes, que dice que lo llevó de vuelta al camino de las grasas, ha sido eliminado de la edición más reciente del libro del Dr. Atkins Pero el Dr. Traher dice que Goran sacó esas líneas de contexto y las está usando para tergiversar el consejo del Dr. Atkins Y dice que, si bien la nueva redacción es diferente, el mensaje de la dieta siempre ha sido el mismo Dice el Dr. Traher Hay que ser responsable Tienes que hablar con tus médicos Necesitas tomar su consejo Y tienes que intentar hacer cambios Él dice que está muy claro que uno de los objetivos para cualquiera que esté a dieta debe ser mantener bajos los niveles de colesterol Si una persona que hace dieta no logra que eso suceda, el libro que usaba Goran dice claramente, entonces usted es sensible a las grasas y debe seguir la variación restringida de grasas de la dieta Dice el Dr. Traher Este es alguien que claramente eligió no entender, eligió ignorar el mensaje que estaba dando el Dr. Atkins Y ahora, al mirar hacia atrás, al menos en mi mente, está buscando un chivo expiatorio Dice Jody Goran Si puede encontrar una mejor razón de por qué desarrollé una enfermedad cardíaca, hágamelo saber Porque todavía no he encontrado uno Jody Goran está poniendo sus registros médicos a disposición de cualquiera que quiera verlos, aunque la mayoría de los expertos legales dicen que sus posibilidades de éxito contra Atkins en la corte son escasas No hace falta decir que, por ahora, se ha bajado del tren de Atkins Todavía está contando los carbohidratos, pero dice que ha reducido la cantidad de alimentos con grasas saturadas que come Dice Jody Goran Soy un poco paranoico con la comida que como Dice Eddie Magnus ¿No más pastrami y tarta de queso? Dice Jody Goran No más pastrami, no más tarta de queso No, al menos, en este momento, no vaya a ser el diablo que ahora sino la libre Jody Goran presentó su demanda el 26 de mayo Los abogados del patrimonio de Atkins tienen dos semanas más para responder Los médicos de la compañía Atkins recomiendan que, si está siguiendo el plan Atkins, debe asegurarse de controlar su colesterol seis semanas después de comenzar la dieta Y si los niveles son más altos de lo normal, continúe controlándose a intervalos de tres meses Y por supuesto, antes de empezar con Atkins o cualquier dieta, debes consultar a tu médico Por Eddie Magnus Y por supuesto, antes de empezar con Atkins